Es el autor de una de esas leyes que tiene ese contenido. No, de otra. Pero, bueno, son dos. Sí, pero ya lo va a retirar ya. Sí, pero que estamos hablando de coherencia, yo no sé cómo el doctor Fernández no se ha referido o no le ha llamado a Félix o Félix no le consultó. Tiene un pequeño cambio, porque él dice, no se puede deportar mientras dura el proceso. Claro, el proceso dura 10 años. Sí. Eso fue una pifia de Félix, pero yo a Félix no le doy mucha importancia. Bueno, yo sí le doy, porque lo que resulta es que Félix es senador del Partido Fuerza del Pueblo. Señores, hoy nos sentimos tristes. Porque falleció una dominicana eminente, jurista, la doctora Cristina Aguiar, con un currículum, la agradezco a Castillo Pantaleón, que envió un in memoriam, a Juan Manuel Castillo Pantaleón. Sí. Porque la formación de Cristina Aguiar fue totalmente en París. Licenciada, máster, doctorado, hizo otros varios doctorados. Entre los... Yo diría que las cuestiones que logró en su vida fue la primera mujer embajadora dominicana ante la ONU. Y gracias a ella, ella logró que la ONU declarara el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre. Pero quizá uno de sus mayores méritos era el amor a la patria, a la soberanía, una duartiana, el tipo de gente, de personas que necesitamos en estos momentos, que estamos librando, porque ahora se está librando una lucha por la independencia y la soberanía. Más que nunca. Como dice Castillo Pantaleón, lo que pasa es que no la estamos librando en la trinchera con un arma, sino con las ideas, con los juristas especialmente, que son los que están desbrozando el camino y enseñándonos todos los trucos que nos están tratando de meternos a través de leyes para derrotar nuestra soberanía. Mira Ramón, yo me sentí muy sorprendida, muy triste, cuando recibí la noticia del fallecimiento de la doctora Cristina Aguiar, porque me encontré con ella la última vez, justamente el día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, en una exposición de pintura que resaltaba las mujeres dominicanas. Estaba feliz, amable, accesible. Ella habló en el acto, como siempre, edificante, coherente, comprometida. Tuve el gran privilegio de conocerla a través del doctor Rafael Molina Morillo, que en paz descanse también, y me habló de una dominicana eminente, ejemplar, y la doctora Cristina Aguiar lo era, aunque en determinados momentos la sociedad no supo reconocerle sus méritos. Ni el Estado dominicano. Ni el Estado dominicano. Y verla así, llena de vida, y de repente enterar que ya dejó este mundo, es muy triste. Lo que dice el doctor Castillo Pantaleón, resaltando todas las condiciones de esta dominicana ejemplar, no tiene desperdicio, no sé si lo hizo público, lo mandó a los amigos, y de verdad que nos sentimos muy tristes. Desde aquí nuestra condolencia a su hija, a sus nietos y a sus familiares. Hemos perdido una gran dominicana, a la que tuvimos el privilegio de haber conocido. No, y ella participó en el programa en muchas ocasiones. Varias veces. Especialmente cuando la sentencia 168.13, porque ella te hacía una descripción de la llamada patridia, en momentos en el cual el país era acusado de que le había quitado la nacionalidad a dominicanos. Ella era brillante, tratando ese tema y otros temas. Y fue una batalladora en esta lucha. Realmente uno lamenta la pérdida de una persona de esas condiciones y con la preparación y su disposición siempre. Fue una conferencista internacional. Inclusive profesora emérita de universidades norteamericanas. Escribió libros en francés. En fin, no fue valorada debidamente por el Estado Dominicano. Por otro lado, hoy, y este es un tema que nos va a acompañar muchas semanas y muchos meses, el doctor León Fernández escribió en su columna de observatorio global una voz solitaria frente a un clamor popular. Una especie como de respuesta al canciller Roberto Álvarez, que había escrito un Twitter y había escrito un artículo, también la pasada semana, donde el doctor León Fernández explica de nuevo lo de la 29406, la resolución, que sí permite la repatriación, a diferencia del proyecto del gobierno retirado, que no permite la repatriación, sino que al contrario, le da un estatus privilegiado al que denuncie que es víctima de tráfico o de trata. El doctor Fernández hace algunas puntualizaciones de este tema y es que él dice que algo desacertado en cuanto al proyecto que presentó el Ejecutivo y que a su vez se retiró del Congreso, él dice que es desacertado porque debía haber un proyecto de ley puesto que consitó la crítica acerva de la opinión pública y el rechazo en ardecido de los distintos segmentos de la sociedad dominicana con relación a ese proyecto. Dice, lo primero es que existía el peligro, oigan bien, de convertir a los migrantes irregulares en víctimas de trata y al ocurrir eso, impedía al Estado dominicano ejercer su derecho soberano a la deportación de quienes estén ilegales en nuestro territorio. Dice luego, en su artículo 34, el proyecto introducía un nuevo impuesto para cubrir los gastos de asistencia social derivados de su aplicación a diferencia de la vigente ley 137.03 al que el canciller Álvarez califica de obsoleta pero que acertadamente extrae los fondos a las multas que pagan los infractores de la ley. Eso está claro, Ramón. Y al final, dice, no es el caso de un proyecto de ley puesto en retiro por el gobierno, defendido por encargo de forma obstinada por el canciller Álvarez que pondría en riesgo la soberanía, la integridad territorial y la leve determinación del pueblo dominicano. Y ahí el doctor aprovecha para decir que el canciller en su momento levantó el dedo, la mano contra la República Dominicana con el tema de la soberanía. Con el invento de la patridia, yo lo he dicho y tú has comentado que lo que él fue no debió serlo ya en la función pública pero parece que sí, parece que él es coherente en sus ideas y el hecho es que se sometieron dos. Ramón, espérate, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es tú como representante del gobierno son dos cosas muy diferentes porque se supone que tú debes obedecer a una línea oficial y debe haber coherencia sobre todo en temas públicos porque tú privadamente puedes pensar lo que sea pero ya cuando tú representas a un país tiene que ver cuáles son los intereses del país. Lo que pasa es que ahora yo no sé cuál es la línea oficial. Yo sí recuerdo al Luis Abinadero opositor que era contrario a la 158.13, que era a favor de las tres causales tenía esas ideas globalistas porque todo va en el paquete si es anti haitiano, digo pro haitiano, pro aborto, pro LGTB pro una serie de cosas. Entonces se someten dos proyectos ese y el de la no violencia contra la mujer que también prohíbe el aborto pero que también te tiene ya otra serie de cosas que mete el país en el tema del género. Ramón, sin embargo, de eso yo te quería hablar porque resulta y viene a ser que el senador Félix Bautista es el autor de una de esas leyes que tiene ese contenido. No, de otra. Bueno, son dos. Sí, pero ya lo va a retirar ya. Sí, pero que estamos hablando de coherencia yo no sé cómo el doctor Fernández no se ha referido o no le ha llamado a Félix o Félix no le consultó al presidente de su partido para hacer esto que también entra en contradicción con lo que defiende el doctor Leonel Fernández. Entonces, yo te voy a decir él dice, Félix Bautista que retirará hoy las disposiciones del proyecto de ley que crea el sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que protege a las mujeres extranjeras ilegales y ahí no se puede deportar entonces él se contradice. Pero tiene un pequeño cambio porque él dice no se puede deportar mientras dura el proceso claro, el proceso dura 10 años Sí pero no sé eso fue una pifia de Félix pero yo a Félix no le doy mucha importancia. Bueno, yo sí le doy porque lo que resulta es que Félix es senador del partido Fuerza del Pueblo y yo no sé yo creo, creo, creo que los partidos tienen su agenda y existe un comité político existe un comité ejecutivo y como que, no sé si Félix hizo eso por mutus propios y no se lo dijo a nadie y entonces hoy tiene que retirar el proyecto que es parecido bastante parecido al otro que introdujo el poder ejecutivo en el Senado también que contiene similares garantías para las víctimas de violencia de género en situación de ilegalidad y que prohíbe su deportación porque ese es el tema pero ambos prohíben la deportación no importa el estatus de ella y de sus familiares de sus parientes y la lucha debe de ser que esos proyectos no vayan que esos proyectos no se promulguen porque si se promulgan entonces que se van a meter haitianos en la República Dominicana porque con decir que un traficante me maltrató o con una mujer haitiana decir que la vecina me dio o el vecino me dio o el policía me miró mal o mi esposo me dio un trompón ya con eso ella y su familia automáticamente aunque estén ilegales pueden permanecer en territorio son subterfugios dirigidos a permitir que más haitianos se queden en la República Dominicana por supuesto mientras Biden dice que no va a permitir ni venezolano ni cubano ni haitiano no pues Biden espérate Ramón hay una ley un no sé un estatus de patrocinio un programa y son muchos los que están entrando no ellos permiten un tope de 30 mil pero ya saben que el patrocinio no es el haitiano ilegal que cruza aquí es un haitiano que tiene que demostrar que va a tener un contrato de trabajo en los Estados Unidos no tiene la persona que es el patrocinador tiene que tener cierta estabilidad tiene que tener un trabajo tiene que tener como que no cualquiera pero si están ingresando muchísimos cubanos venezolanos no sé si haitianos nicaragüe no los haitianos son menos los haitianos que pueden lograr patrocinio son mucho menos pero fíjate como Estados Unidos adopta y el que penetre su frontera de manera lo devuelven y si tienen que enlazarlo como vaca como lo lanzaron a los haitianos lo hacen aquí no aquí se le da un trato más humanitario finalmente sin tener ley aunque la ley sea obsoleta ahí el ministerio público desarticuló una banda de traficantes que incluyen a militares dominicanos ahí no hizo falta es una ley de trata ni hizo falta absolutamente nada para usted coger a esa gente meterlo preso e incluyendo militares porque es que la ley está ahí las leyes están ahí ahora yo me pregunto Ramón que va a pasar después que te empresa y pasen las 48 horas bueno eso es un papel del ministerio público y de los jueces a quienes le vaya el caso si porque tú sabes que es lo que pasa bueno que el senador el gobernador el alcalde los jueces buscan soltarlo ahora ya esto como se publicó ya es más difícil que lo suelten tendrá que soltarle un juez lo sueltan un día de esto si esa es la dinámica que ha ocurrido y por eso no hay el temor no hay el temor porque los mismos que hacen esto lo apresan pero vuelven a los dos o tres días lo sueltan y vuelven a la práctica como van a tipificar la trata de personas y la introducción de ilegales en el país no sé a través de cual ley o de que mecanismo la promulgada en el 03 de en el gobierno de Hipólito Mejía que establece condena la 137 o 3703 si yo la mencioné ahora se establece penalidades pero si se quiere se puede hacer una ley más dura para los que estén involucrados en el trato y tráfico pero que no toque el tema de la deportación pero hay que aplicar la ley si la que tenemos la aplicamos es que tenemos ley para todo para todo hay leyes en la República Dominicana eso debería ser preocupación de los legisladores de las leyes que existen porque no se aplican o los encargados de aplicarla que son autoridades que necesariamente no son legisladores finalmente hoy se conoce la medida de coerción al profesor John Kelly Martínez ese es un caso que hay tantas preguntas y tantas cosas que uno no entiende que es una lástima que en la instrucción no se conozca porque en la instrucción no se va al fondo pero en algún momento habrá un juicio de fondo uno tendrá el panorama completo de qué pasó ahí bueno él tiene que declarar qué pasó ahí él tiene que decir qué pasó ahí pero no en la instrucción la instrucción no se va al fondo en la instrucción simplemente ya lo van a declarar complejo no sé yo veo que la familia está diciendo que quiere una nueva necropsia del cadáver de la joven lo cual indica que ellos no están satisfechos con la necropsia que se hizo cuando ellos están pidiendo otra es la única que yo le doy a ellos le preocupa el motivo de la muerte de lo que dijo el Inasif y de lo que ellos piensan que pudo haber ocurrido ahora con cuáles elementos cuenta la familia para decir una u otra cosa que no sabemos de cualquier manera es un caso doloroso lamentable hemos tenido un mes difícil porque eso unido al asesinato del niño don Ali son cosas que que laceran y que y que duelen nuestro invitado el licenciado José Ricardo Taveras exdirector de migración y dirigente de la fuerza nacional progresista y que fue también de los primeros abogados que dio la voz de alerta sobre sobre este caso y recuerdo que recibí porque en las redes se multiplicó toda la explicación que él dio sobre la 294-06 cuando se quería endilgarle a esa resolución el origen de la ley nos vamos a comerciales en unos minutos con el licenciado José Ricardo Taveras ¡Gracias!